Es que hoy Tú me has hecho temblar Como nunca en mi vida No sé bien Si te voy a perder Por un rapto de ira Y es que hoy No hubo un rayo de sol Aunque el sol ahí estaba Es que hoy Tú me has hecho sentir Que se siente al morir Solo sé que este amor Es mucho más fuerte Que yo Tiene razón este ser No puede perder Por una traición No, no Solo sé que este amor No va a terminar Es mucho más sabio Que yo No puede morir Con solo decir Adiós Adiós No hay lugar Para dar marcha atrás Ni cabe la mentira Desde hoy Yo te voy a cuidar Más que a mi propia vida Más que a mi propia vida Tiene razones Tiene razones de ser No puede morir Con solo decir Adiós No puede morir Con solo decir Adiós Adiós No puede morir Con solo decir Adiós Adiós